El juez 59 penal municipal con función de control de garantías escribe la orden de captura número 43 fecha de la decisión 3 de noviembre del 2023 vigente al señor Jason Nicolín Guerreras Piña y el cuidado por la insolana 31-79-542 con número de noticia criminal 11-001-60-0055-2023-00315 fecha de los hechos 1 de noviembre del 2023 motivo y finalidad de la captura motivo del relato de los hechos se verifica que en la avenida Guayacanes con carrera 8 azul, barrio total de la ciudad donde se agrede física y sexualmente a la joven Gabriela Mayora García los demás detalles de los hechos se encuentran en el audio de la audiencia de la orden de captura finalidad formular imputación y solicitar medidas de aseguramiento delito acceso al carnal violento en concurso heterogéneo con feminicidio tentativa el segundo derecho que usted tiene es el derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su apreción el tercer derecho que usted tiene es el derecho a guardar silencio que las manifestaciones que hagan podrá ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grave responsabilidad o civil o segundo de afinidad el cuarto derecho que usted tiene es el derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible de no poder hacerlo el sistema nacional de defensoría pública proveerá su defensa entendió su derecho señor ya hizo Nicolís señora pero entendió los derechos que le acabé de leer hay un video de Luis Varela donde decía que ellos tenían más de 400 mil presos y fue todo preso lo tenían para soltarlo cuando se quisieran en contra de la revolución este producto de eso oyeron estos productos de eso porque ellos fueron los que llenaron la cárcel de armas ellos mismos llenaron la cárcel de armas y ahora como el pueblo está el pueblo no los pueden controlar entonces remeten contra la población penal ellos son los únicos culpables de este desastre este es el producto de lo que muchos de ustedes cosecharon que fue haber votado por un gobierno totalitario un gobierno dictador recojan la cosecha que sembraron y rectifiquen para las próximas elecciones venideras